Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder mal hacer dueño de ti Hacer que me quieras Que me ames Que me extrañes Yo quisiera entrar en tu corazón Y poder malar Ser dueño de ti Hacer que me quieras Como yo te quiero a ti Hacer que me quieras 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 Soy el jefe de este señores Me respetan a todos niveles Y mi nombre, mi tonto, la piña Nunca van a mirar en papeles Porque mi periodista me quiere Y si no me amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear Con el gallo Si pudieran estar Mio y a tu Pues tendrían que usar Muchos años Y los viejos Dejarles Mio y a tu Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.